Si algo quieres alcanzar en esta vida, mira siempre para arriba. No cuantas, yo canto con tu libertad. Cuando tú estás oscente, yo espero. Hoy en el espacio de literatura llamado El destello de la palabra, presento una apuesta a la lectura de aquellos adultos lectores, los que leen literatura y en particular el subgénero, la nueva novela histórica. Vuelvo a un escritor contemporáneo, Andrés Rivera, quien revisa la historia y desenmascara a aquellos que construyeron esta patria, llegando a límites impensados. Es que Andrés Rivera es un investigador genuino y luego se ocupa de llevar esa investigación suya, propia, no digamos que tiene la verdad absoluta, de ninguna manera porque nadie la tiene, a límites que realmente intiman cuando habla de los mismos, de aquellos que hicieron patria en sus equívocos y en sus aciertos. La pluma de Rivera, indudablemente, va más allá de la obra que voy a presentar a continuación. Esta obra fue premiada juntamente con otra de sus obras, que fue primera, La revolución es un sueño eterno. ¿Por qué? Porque pone al personaje, el personaje que fue persona histórica de nuestra argentinidad, en un estado de sincera humanidad, donde se descubren las más íntimas sensaciones del fracaso del poder, de la desidia de algunos que lo abandonan, y llega a límites que no podemos creer que un investigador pueda llevar a la literatura un vocabulario a veces hasta obsceno. Realidad o fantasía, imaginación del autor o escritos de rosas. Y quiero decirles ahora que voy a hablar del Farner o el Farner, traducido al castellano, simplemente, un exiliado en Inglaterra o un granjero. Este pobre granjero, nada más ni nada menos que Juan Manuel de Rosas, el hombre que dominó los destinos públicos y privados de la Argentina, por mucho más de 20 años, vencido y viejo, olvidado por todos, por propios y por extraños en esa época, él es olvidado, pero él no olvida. Y a partir del 27 de diciembre de 1871, acurrucado allá en un estado de Inglaterra, alejado totalmente de la civilización, junto a un bracero rosas, repasa con detallado dolor los esplendores y miserias que marcaron sus días, porque reconoce sus miserias. Siempre hay un tiempo de reconocimiento. Y en ese momento, en que Andrés Rivera le pone voz al personaje llamado Rosas, Rosas tiene 78 años de edad. Esta novela es un salvaje triturador con un monólogo interior que moviliza las fibras más íntimas, donde desfilan las contracaras de la historia, los nombres como Lavalle, Urquiza, Sarmiento y muchos, muchos más, unitarios y federales, pobres y ricos, y los secretos inconfesables de los granaderos, de los generales y de la burguesía, quienes Rosas, en esa época histórica, muy distinta a la actual, les dio a todos y a cada uno lo que él creía que merecía, hectáreas, hectáreas, y leguas, y leguas, y mucho dinero, y mucha tierra. Y él, en su exilio, no recibe ni una libra siquiera para comprar carbón, porque el carbón en Inglaterra era excesivamente caro. Esta síntesis que yo misma produje la voy leyendo porque no quiero equivocarme respecto a esta novela. El monólogo de Rosas se nutre de las más íntimas percepciones para atreverse a decir sin pudor alguno. No tiene pudor en la obra, por supuesto, escrita por Rivera, llevada a la voz ficcional del personaje. Las situaciones de perfección sexual que tiene en su mente, una mente de 78 años de edad que puede, como dije al principio, alucinar, o no, de un ser que en su época fue llamado el maldito Juan Manuel de Rosas. En esas vicisitudes de la mente delira, fundamentalmente, con la sexualidad. Por eso pido que esta obra sea leída por adultos. El Farmer en Inglaterra, otro exiliado, otro exiliado más de nuestra patria que lleva allí 20 años. ¿Por qué? Porque Urtiza le ganó la batalla en caseros. Y durante 20 años, día a día, escribe una carta y la envía a su Buenos Aires querido. Y les envía a aquellos a quienes les dio la confianza, a sus amigos federales, y a quienes les dio el poder, la posesión de las tierras, las leguas, las trescientas, y leguas para uno. Por ejemplo, los Anchorena, tanto favorecidos en la época de Rosa. Y en esas cartas que él escribe día a día y que las envía a Buenos Aires, el relato dentro de la historia, no el relato en tiempo real del que lee el lector, va y viene, va y viene, y nos ubica en el Palermo de Buenos Aires de aquella época y nos vuelve a ubicar rápidamente en la granja inglesa. Podemos decir entonces que, si se me permite la palabra rosas, de puertas adentro cuando estaba en Buenos Aires, permitía que el demonio se diese a la lascivia y a la obscenidad. Sin embargo, rosas tapaba todo. Es así que no permitió jamás la deshonra de su patria y por eso mandó a fusilar a Camila y a su amante. Rosas de huella, Rosas fusila, pero también los malditos unitarios, según él, también fusilan, también matan, también de huella. Y sigue el monólogo con cartas que van y vienen, van y vienen. No hay ninguna respuesta a esas cartas. Son todas monologadas. y pregunta en ese devenir de la escritura del personaje con la magistral Pluma de Rivera. El personaje se refiere a Sarmiento y le dice el señor Sarmiento. Comenta, el señor Sarmiento en su silencioso escritorio escribió esto y la historia lo confirmó. Escuchen. Derrame ese sangre de gaucho que la sangre de gaucho regue las pampas porque es barata. Entonces, él nos pregunta a los lectores, dice, ¿qué diferencia existe entre Sarmiento y Juan Manuel de Rosas? La historia solamente lo dirá. Una novela recomendada solamente para adultos. El Farmer o el Farmer de Andrés Rivera, escritor argentino. Y una invitación especialísima para nuestro amigo, el doctor Hugo Germán ¿quién es un habitué de la lectura de literatura y en particular de las novelas históricas? Este es el Farmer, esta es la novela de Rivera, esta es la que por allí me ocupa en algunos espacios y no puedo leerla porque el tiempo no me permite, pero en una síntesis apretada intento invitar a muchos adultos que lean la contracara de la historia. Muchísimas gracias. Seguimos, eh. ¡Gracias!